Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes del Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, esperen la conferencia de prensa. La conferencia de prensa de Conor McGregor y Dustin Poirier va a ser el próximo jueves. Pero ya, por lo que estamos viendo de Conor McGregor, es el mismo Conor McGregor de siempre. Acaba de decir Conor McGregor que Khabib Nurmagomedov no quiere pelear contra él porque le tiene miedo, porque sabe que va a perder. Dice una cosa bastante interesante, que yo no concuerdo, pero es interesante y por lo que estoy viendo ha convencido a alguna gente. Dice él que aquella noche en que Khabib le ganó, Khabib peleó la peor versión de él. Y que él enfrentó la mejor versión de Khabib. Y que esa mejor versión de Khabib, él en su mejor versión le puede vencer. Yo sé que parece un trabalenguas, pero quiero que vayan conmigo. Básicamente lo que está diciendo es, ey, esa noche en que yo perdí contra Khabib, no era Conor McGregor. No es el mejor Conor McGregor. Es un Conor McGregor que venía de un largo periodo de inactividad, venía de una pelea donde se hizo uno de los más ricos en los deportes de combate, donde ganó entre 100 y 120 millones. En una pelea donde su figura creció a un nivel estratosférico porque enfrentó a un Floyd Mayweather que era la cara del boxeo en ese momento y una figura muy reconocida a nivel mundial, Conor McGregor estaba en el setting de su carrera, en la cumbre de su carrera, en la cumbre de MMA y en la cumbre del boxeo, en la cumbre del deporte, vendiendo y haciendo negocios de todo tipo. Ese hombre que estaba de fiesta en fiesta sin pensar en su carrera, sin pensar en lo que venía, sin pensar en Khabib. Ese hombre, por supuesto que fue dominado. Lo que está diciendo él es que si ese hombre hubiera sido el pre-Mayweather, hubiera sido aquel que vencía José Aldo, hubiera sido aquel que venció a Dustin Poirier, hubiera sido aquel que fue campeón en dos divisiones, aquel que era un muchacho que fue campeón en Cage Warriors y luchaba para su partido, por hacerse una figura cuando no era nadie, aquel irlandés que se levantó de la nada y que habrá su partido, se hizo un nombre, que aquella versión hubiera sido superior a esa versión que vimos de Khabib cuando Khabib lo sometió. Yo no creo que sea así. Yo creo, y siempre lo he dicho, pelean 10 veces, 10 veces, y 8 gana Khabib. No estoy diciendo que va a ganar siempre, pero pelean 10 veces y 8 gana Khabib. Hubiera sido una de esas dos que digo yo, puede ser, puede ser, pero Khabib, y esto es una cosa que hay que respetar, siempre trajo lo que él consideraba que era su mejor versión. Khabib nunca tuvo un momento elástico, un momento de relajarse, un momento de olvidarse de lo que era él como guerrero de deporte de combate. La peor versión de Khabib nunca la vimos. Tal vez alguna que otra pelea que pudo haber hecho esto, pudo haberlo otro, no sometió, en fin, pero siempre dio el 100% de lo que tenía Darla. A diferencia de Conor, que sí sabemos por qué, los amigos lo dijeron, lo dijo su propio coach, lo dijo todo el mundo, que hizo un campamento horrible, un campamento a medias, un campamento donde faltaron al sparring, un campamento donde él un día entrenaba y al día no se aparecía. Dejó de ser aquel chico hambriento de gloria, aquel chico que venía de las calles de Dublín buscando un lugar bajo el sol de la gloria. Ya estaba la gloria ahí, ya estaba el dinero, ya estaba la fama. Y lo perdió, no todo, pero perdió la pelea. Ahora dice que lo recupera. Y ahora dice que esta versión nueva de él es mejor que aquella que conocimos de su mejor versión. Y que a esta nueva versión, Khabib le tiene miedo. Yo no creo que Khabib le tiene miedo a nada en esta tierra. Y menos en las 155 libras. Pero, sin duda, McGregor está sembrando semillas de duda. Y es muy inteligente de McGregor. Muy inteligente porque ya por ahí estoy leyendo que a algunos le creen. Oye, sí, si McGregor hubiera estado preparado, si McGregor, el striking de McGregor. Repito, yo creo que de 10 veces, 8 le gana Khabib. Pero, esto me gusta. Porque esto me da la señal de que ese viejo McGregor pudiera verse ahora. Lo que quiere ver si esta versión de McGregor también es superior a la nueva versión. que es Dustin Poirier, superior a aquella que perdió contra Conor McGregor. Así que, de versión en versión, de forma en forma, de imagen en imagen, vamos a ver qué pasa aquí. Pero, ¿crees tú que tiene algo de razón McGregor cuando dice que él, en su peor versión, no pudo. Pero, en su mejor versión, hubiera sido mejor que la de Khabib? ¿Qué tú crees? Bueno, y esperemos la conferencia de prensa el jueves y la gran pelea el sábado que viene. Soy Jorge Ebro. Para Cerebro de los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Gracias. Gracias. Gracias.